El Parque Nacional Natural Río Puré fue declarado mediante resolución número 0764 del 2002 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este parque tiene un área de 999.880 hectáreas y se encuentra en el Departamento del Amazonas, en el interlubio de los ríos Caquetá y Putumayo, y abarca la totalidad de la cuenca del río Puré con sus principales afrentes. Limita al norte con el río Caquetá, el resguardo Curare, los ingleses y el Parque Nacional Natural Kawai Nari. Por el occidente con el límite del resguardo predio Putumayo, por el oriente con la frontera limítrofe entre Brasil y Colombia, y por el sur su límite es la Divisoría de Aguas del Puré, Putumayo. El potencial que alberga el parque se evidencia en los registros confirmados por Conservación Internacional Alarcón Nieto 2007, de por lo menos 252 especies de aves distribuidas en 46 familias. Este autor resalta la importancia de algunos registros que representan importantes ampliaciones de los rangos conocidos previamente y la presencia de especies poco comunes o raras que cuentan con muy pocos registros en todo su rango. Palacios 2006, en su estudio de densidades de grandes vertebrados en el Parque Nacional Natural Río Puré, presenta información acerca de la abundancia de un conjunto de 23 especies de grandes vertebrados en cuatro localidades en el parque, entre los que se encuentran primates, aves, ungulados y roedores. También hay registros de peces, anfibios y reptiles para insectos donde se reportan por lo menos seis familias de mariposas. En los ambientes acuáticos, los mamíferos identificados para el área del parque son delfín o bufeo, nutria y perro de agua de frecuente aparición en los caños y pequeños tributarios. En el área del parque se puede ser una vegetación de bosques húmedos, tropicales altos, medios y bosques inundables, donde predominan los bosques alto denso, inundable, bosque alto denso encharcable, bosque medio denso encharcable, bosque medio denso, bosque alto denso y arbustos altos densos. En ellos podemos encontrar bosques de áreas blancas que presentan una característica muy particular llamadas bosques de varillal. También podemos encontrar especies de árboles maderables de las familias favaceae, moraceae, meliaceae, entre otras, y además especies de la familia aracea, palmas, como el acai, albipeso, chambira y la zancona, entre otras especies faunísticas del bosque tropical, como lianas, bromelias y trepadoras. Para el área del puré se han calculado por lo menos 1583 especies de plantas vasculares que pertenecen a 133 familias, entre las cuales las mejor representadas son roviaceae, anonaceae, moraceae, mimosaceae, favaceae y sapotaceae. Se reportan cuatro especies nuevas para la ciencia, dos de la familia, barantiaceae, una bromelaceae y una sammiaceae, grupo que posee especies en peligro de extinción. También existen primeros registros para la flora de Colombia de varias especies conocidas como dos, solo en regiones del Perú, Ecuador y Brasil. Gracias por ver el video.